¡Suscríbete! Y como siempre les deseo a todos un maravilloso, excelente día, tarde o noche, Azazel. Si están ingiriendo algún alimento les deseo buen provechito y si están teniendo un mal día espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Así que sin más nada que decirles, empezamos. Y bueno, ¿qué me gustaría en esta partida? Se preguntarán algunos. Es bastante simple, me gustaría conseguir cosas fuertes. Ya, eso es todo lo que me gustaría. Vale, con Azazel somos fuertes, pero no hay que confiarse, ¿no? El rango al inicio va a ser nuestro peor enemigo. Si no tenemos suerte o jugamos bien, podemos perder de la manera más devastadora posible, ¿no? Tenemos un alma de Isaac, genial. Eso para empezar no está nada mal. Si conseguimos algún ítem de rango, chicos, lo tenemos. Si no conseguimos nada de rango, también lo tenemos. Que acabas de decir, Lonchi, la verdad no lo sé. Estoy emocionado porque decía que tenía buenas vibras de la partida y me toca Azazel. Ya sabemos que el juego ama Azazel. Es como si tú le mostraras a su bebé consentido. A ver, aquí tenemos el mapa. El mapa soy el mapa soy el mapa. No me llama la atención. Esa es la secreta acá. A ver, ¿qué tenemos? Hola. A ver, ¿cómo podemos aprovechar esto? ¿En serio? De cuchorro, cientos mil, cuatrocientos millones de hongo, ¿me das nada? Bueno, no pasa nada. Adiós, con cuidado. Con cuidado. Aunque puedas aprovechar el tema de esconderte en las paredes. No subestimes a las arañas. Ellas tienen la habilidad para ser más escurridiza, lo más escurridizo del mundo. A ver. Tengo un poco de miedo. Eso te lo admito. Tengo un poco de miedo. ¡Ay, pero tío! Bueno. Tenía miedo. Tenía miedo y sigo teniéndolo. Porque ya me hice daño. Ya me hice daño. Esta tontería se me va a caer en cualquier momento ahora por eso. A ver, chicos. Arañas de las narices tocapelotices. Vale, empecemos de vuelta y ya no le pensemos más a la situación. Sigo sorprendido, tío. ¿Una pinche araña? De todas las cosas que me podrían haber matado unas pinches arañas, ¿no? Pero vale, no pasa nada. Empezamos en la maldición de la oscuridad. En Burning Basement para hacerlo más... Con mejor ambiente. Una cosa más ambientadita a la muerte. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué? Bueno, empezamos fuerte. Empezamos bien mal. Me duele. Me duele y el Game Kit. A ver, puede que el Game Kit no sirva, pero... Pero yo hice preferido estadísticas, no en especial rango. ¡Ay, tío! ¿En serio? Yo me voy a tener una buena partida con Azazel. ¿Dónde la vistes? A ver... Acabo de hacer el girito de la muerte. Estúpidas enemigos y estúpida maldición de la oscuridad, tío. A ver, voy a perder así de fácil, así de rápido. Y con Azazel, entre todas las cosas. ¿Qué me cuentas? Adiós. A ver, ¿qué enemigo me pones acá, Ratman? Ven, te como, te como, te como, te como, te como. Gato de nueve colas. Y tenemos el Teardrops. A ver, ¿qué más hay por acá? Que valga la pena. Vale, fantástico. No hay bombas y es lo que más necesito. ¡All right! ¡All right! Vale, nos vamos al iPad porque el masoquismo no se detiene nunca. Esperemos que la querida espadita que tenemos ahora mismo no se caiga nunca. Esa espadita debería ser permanente, ¿no? Que nunca se cayese. Vale. A mí me da frío tan rápido, tío. Pero el calor también me da muy rápido. Ya yo no entiendo qué pasa. Adiós y adiós. A ver, se la dorada, fantástico. ¿En serio? ¡Sisi! Sisi, ayúdame, ayúdame a vivir, por favor, Sisi. Si tenemos a Sisi nada nos puede matar, ¿verdad, Sisi? Sisi es el familiar prometido. Con Sisi nada nos faltará. Vámonos, Sisi. Vale. A ver, ¿qué tenemos acá? The Stars y The Stars. Dos The Stars. No me interesa. Adiós. 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 Girito de la muerte. Menos mal volamos. ¡Damocles! Trolleándome. Tercer intento. No, churri, voy a ir bien con Azazel. Puras patrañas. Aquí ya estamos viendo el verdadero significado de lo que significa jugar con Damocles. Unas partidas donde el mínimo error le puede costar todo. Y lo peor de todo, tío. Lo peor de todo es que es culpa. Es culpa del personaje como tal porque no tiene nada de rango. Entonces, atacar para nosotros es de las cosas más peligrosas que podríamos hacer. Me parece muy injusto. Que me discriminen por ser un Azazel. No deberían discriminarme. Vale, ¿qué hay acá? Vale. Y esto me lo llevo también. Tenemos un Megaláser ahora. Literalmente matamos todo, pero demoramos media hora en cargar. Ay, eso estuvo cerca. Me asusté, ¿eh? Me he asustado, lo admito. Vale, esto va a ser un poquito más peligroso, pero menos mal no pasó a mayores. El Blood Candidate. Obviamente lo deseo. Vale. Y vale. Me largo de acá. Lástima que no vamos a poder comprar el Blood Candidate. Menos con el inicio tan brutal que acabamos de tener. Polifemo con... Además el perfume de mamá que rompe el cap de lágrimas. Aunque ahora mismo no se nota. Por obvias razones. A ver, esta sala. Esta sala. Esta sala. Esta sala. Vale. Ya dañamos a los que nos podrían hacer más daño. Solamente nos quedan estas arañas. Adiós. Vale, cargamos el ataque y nos vamos. Adiós. Fantástico, gente. Menos mal conseguimos Polifemo, ¿eh? Más daño. Y la bula de bandas. Nos largamos. Vale. Ahora lo que me gustaría conseguir sería algo como Twenky, 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 Twenky. Y nos arreglaría las lágrimas inmediatamente. Pero claro. Más fácil decirlo que conseguirlo, ¿verdad? Vale. Creo que me voy a ir a por Salas del Ángel. ¿Por qué Lonchi? Porque me apetece. Siento que podría quedar bien con este personaje, ¿no? Vale. ¿En qué sentido podría quedar bien Lonchi? Bueno. Para empezar. Para empezar. Si nos toca un Holy Mantle. Ya le hicimos. Para continuar. Si nos toca un Holy Mantle. Ya le hicimos. Y para terminar. Si nos toca un Holy Mantle. Ya le hicimos. Vale. ¿Qué tenemos acá? Mucho, mucho dinero. Fantástico. Gracias, mi querida caca petrificada. Activándote como Dios manda. A ver qué hay por acá. Otra moneda. Que venga el dinero. Porque en la sala pasada no pudimos conseguir absolutamente nada. Bueno. Pero de verdad que es bastante apestoso tener 0.42 de lágrimas, ¿eh? Pero al menos estamos consiguiendo bastante profit. Así que no me quejo de todo. Vámonos a la derecha, muchachos. ¡Ay, no! ¡Pinches! ¡Lanzamaíces! ¿Cómo los detesto, tío? ¿Cómo un pinche maíz que está pegado en tu cabeza se te va a despegar así? No tiene sentido. No tiene sentido que hagas eso. Da, moncles, por favor. No tenemos un inicio muy interesante. Y es que, tío. Cuando quiero mejoras de rango nunca me dan una... Maldita... ¿Hola? Adiós. A ver. A ver, si tan solo consiguiésemos una llave. Sería bastante genial. A ver, ¿qué enemigo me va a tocar? Necesitaría un 9 life. Pero vámonos. Urgente. Vale, de alguna manera todo murió. Me llevo esto. Me va a dar más velocidad de lágrimas. O sea, lágrimas normales. La mid está bastante bien. Vale, gente. Ya el peligro ha terminado. Podemos respirar. ¿Vale? Por cierto. He decidido. He decidido. He decidido. Siempre ir con Damocles. Porque ir con Damocles es la emoción, ¿no? Ver que tanto se puede chetar un personaje con Damocles. Si jugáramos normalmente bien, ¿no? Porque no estamos jugando bien. A ver, ¿qué hay acá? Uh, la, la. ¿Y esto? Lockdown. Lástima que no grito, pero bueno. Uh, creo que le acabo de cagar. Ah, no. Ya no, ya no. Venga. Hubiese comprado... Sí, hubiese comprado el tema de la... Cosas que pasan cuando suceden. Bueno, como les iba a decir que hubiese comprado el tema de la llave esta. Hubiésemos comprado el tema de la llave esa, pero bueno. A ver, perdimos una de nuestras ocho vidas. Y podemos seguir perdiendo aún más si no tenemos cuidado, ¿eh? Así que mucho cuidado. Y más con ese Bot's Brain que se acaba de spamear ahí como para hacerme musua. O para decirme, te voy a matar. Y lo sabes. A ver, supongo yo que quiero... Ah, Face Reward. Y acá el ítem a ciegas, que es la mitra. Muy buena. Vale. Bueno, este bicho con el ataque de polifemo está muy fuerte, ¿eh? Vale, muchachos, continuamos. No hay más nada que hacer en esta sala. Tenemos una única mosca. Ya estoy bastante emocionado por ver qué nos depara la siguiente sala, ¿eh? A ver, a por modir. A por modir. Venga, modir. A ver qué hay acá. Hola. Rango. Vais. Vais. Y vais. Fantástico. A ver qué tenemos acá. Cofre. Nada. Vale, estamos a un toque. Cuidado. Mucho cuidado. Tenemos nueve moscas. Estas nos pueden ayudar, pero no hay que confiarse. Vale. Ya se acabó la sala, sí. Vale. ¿Otro lockdown? No, por favor. ¿Qué hay acá? El lard. Bueno, ¿qué tanto quiero tener tanta vida? Pues no tanto, ¿eh? A ver, el virus. Nada mal. Para más velocidad. Eso es que me llevo explosivo, ¿eh? Explosivo no está del todo mal tampoco. Yo sé que soy de las personas que menosprecian mucho explosivo. Pero no está del todo mal, ¿eh? No está del todo mal. Vale, gente. Bueno, menos mal tenemos tanto rango ahora. Es precisamente de las cosas que más quería tener. Tenemos también entrada acá. La batería. Aunque no me sirve mucho ahora. Va a servirnos después. ¿Ves? Adiós. La mano de mono. Vale. Interesante. Me llevaré esto. En la zona esa, veré luego si juego con ella. ¡Hala! A ver, ¿seremos capaces de matar al jefe enseguida? Lo comprobaremos. Bueno, casi, ¿eh? ¡Oh, el explosivo! Vale, más mejora de esto. Y esto... ¿Qué hay acá? ¡Oh, la, 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 la! I take this, I take this, and I take this. Vale, fantástico. Vamos a buscar nuestro pedazo de llave. No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. A ver, la caca petrificada está bastante bien por ahora. Está bastante decente. Aunque, bueno, no hay tantas cacas. El tema de la mano de mono nos puede ayudar bastante a transformarnos en gapi y demás, pero... Pero no estoy seguro yo si eso es lo que quiero. Vale. Adiós. ¡Oh, perdimos! Holy Mantle. Qué momento, ¿eh? Qué impredecible. Vale. Adiós, adiós, y adiós. Otra llave, fantástico. Nos hacen falta llaves como no tiene idea. Adiós, moscas. Oye, siento que estoy cargando más rápido el ataque, aunque no sea así. Aunque no sea más que una ilusión visual. Vais. Y por último... Vais. A ver, ¿qué tenemos? Esto me gusta, más lágrimas. Y esto me gusta, más vida. Vale, gente. Nos largamos. Bueno, ya sabemos que Azazel es muy, muy fuerte. Y más cuando necesitas unas pequeñas cositas para que el potencial de Azazel estalle. Y esas pequeñas cositas se llaman tener rango. Un poquito de rango y ya lo tienes hecho, ¿eh? Vale. A la sala secreta no tengo la remota idea de dónde podría estar. No sé si jugar con la Temperance Machine. La verdad... Bueno, vamos a jugar un rato. Un poquito más bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El Chill Hair. Vale, no ha servido más de lo que creí. Gracias por el corazón de alma. Y me largo. A ver, menos mal aún teníamos bombas. Hubiese sido bastante devastador no tener bombas suficientes para esto. Y aquí no hay rocas tintadas. Nos largamos, gente. Las minitas, ¿eh? Las minitas y otra vez en Maldición de la Oscuridad. Qué asco. Vale. Bombas. Bueno, moscas más bien. Adiós. Ahí, con cuidado. Más bombas. ¡Hala! Ya me hice daño otra vez. Bueno, prepárate para perder todos tus corazones de vuelta con Nine Life. Pre-Five. Hell Up. Bueno, de Hell Up me hubiera servido más después. Justicia. Bueno, ya que igual vamos a perder toda nuestra vida. Mejor me valdría utilizarla en algo. Gracias por todo el dinero y adiós. Adiós. No, no tomen los corazones de alma. En cambio los otros sí. ¿En qué lo vas a utilizar, Lonchi? Bueno. Yo creo que ustedes me conocen igual que todo el mundo, ¿no? Vamos a pincharnos antes de que Damocles nos quite toda la vida. ¿Vale? Teleport. Ítem. Venga. Vale. Me voy a llevar el intruder. Tocaré esto para utilizarlo. Adiós. Gracias por la llave. Ahora yo no estoy seguro. Vale. Me llevaré solamente un par de corazones. Solo por mera precaución de no perder la sala de Stanley en este caso. Adiós. Vale. Ay, joder, macho. A ver qué hay acá. Multidimensional Baby. I like it. Y aquí tenemos... Bueno, el Robo Flyber ha sido mejor. Pero no importa. Cuerza un podrido para adentro. Vale. Ay. Adiós. Tienda. ¿Qué tenemos en la tienda? Escalerilla. No sirve de nada. A ver qué tienes, hombre. Sal, sal. Let's go. Adiós. Primera fase. Segunda. Y... Tercera. Grapadora. Y la caja. Algis. Algis está interesante. Diarra explosiva. No tanto. Vale. Vamos a buscar... A ver qué hay en la sala del desafío. Tum, turum, tum, 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 tum. Coge rojos, claramente. A ver, es que ni siquiera tengo que... Adiós. Ni siquiera tengo que ir a por los otros corazones de alma porque ya me he llenado de nuevo de corazones, gracias a la mitra. Vale, igualmente iré por ellos. ¿Por qué no? ¿Qué me lo... Joder, qué guata... ¿Eh? ¿Spawn Bender? ¿En qué momento se spameó Spawn Bender? ¿Ah? ¿Ah? Ok. ¿Eso me ha dejado loco? Loco de remate. Bueno, Spawn Bender no funciona del todo bien cuando tenemos a Sacer porque... Es como si su azufre fuera fijo, ¿eh? Vale, no quiero eso. Nos largamos, ¿eh? Quizás fue cuando se spameó el segundo ítem de llave. No, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál sería la razón detrás de eso? Hola. Pues venga. ¡Sukubus! Buenísima. Y el Demon Baby ya tenemos con Join. Fantástico. Vaya. El Corcho no me interesa. Vale, ¿qué hay acá? Tomaré Keeper Skin y tomaré el Al of Light. No está mal. Son buenos ítems. Acá no hay nada que me interese. Lástima que es Maldición del Ciego esta vez. No hay nada acá. Vais. Adiós. Menos mal moriste rápido, hombre. Teardrops. Vale, ya he entrado a la sala de Stanley, así que da igual. Lo siguiente sería, gente, ir a por el pedazo de llave que no ha ido. Va a ser muy fácil. Como bien saben, con Azazel estas cosas son muy fáciles. Vale, dejaré los corazones de alma que pueda dejar por ahí tirados los dejaré. Pueden ser unos más útiles después. Vale, voy a ahorrarme las bombas también. No vaya a ser que las terminemos necesitando en el futuro. Hueso Corazón. Hueso Corazón es interesantísimo. Vale. A ver, ¿qué tenemos acá? Está ahí. Y la bola mística número 8 no está mal. Tenemos una carta del emperador, por cierto. Se murió solo esa cosa. Y nos largamos. La carta del emperador no está mal, pero prefiero lo que tengo ahora. Por fin, tío. Pensé que no la íbamos a encontrar, ¿eh? A ver, nos largamos y ya está. Lo bueno es que con Azazel esto va a ser un relajo. Obviamente personajes voladores hacen estos mapas enseguida. Siempre he pensado que... Uy, ya. Me llevo esto. Me he trajado. Yeah, man. Siempre he pensado que los personajes aéreos deberían tener cierta limitación aquí, ¿no? Que no huelen porque sería súper, súper fácil. Imagínense de los caminando. Mejor me callo, ¿verdad? No les doy idea a los del juego. Esto sería bastante fatal para todos nosotros. Vale. Izquierda. Encha para allá. Oye, ¿por qué me atacaste, corta? Tú no deberías ser capaz de atacarme, si no estoy en tu rango. Otro handman. Vale, adiosito. Fue un placer no verte la cara. A ver, pues ya que estamos full vida, vamos a llevarnos esto también. Ahora, pum, se cae Damocles y me quita todos mis corazones. Es muy probable, ¿eh? Es tan probable que no me atrevería ni a decirlo ni en broma, aunque ya lo dije. Porque puede pasar, ¿eh? La palabra tiene poder, supuestamente. A ver. Adiós. Bueno, supuestamente no, es un hecho. Adiós. ¿Qué tenemos acá? Cofre rojo. Más enemigos. Cofre rojo. Más vida para después. Para después, que no sé hablar. Más vida para después. Muchas gracias, Mitra. Por protegerme la espalda. Vale, ¿qué tenemos acá? Hola, qué buena que me haya parecido esto. El plan C nunca lo he utilizado, pero con Nine Lives se podría, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos acá? Me pincho. Me pincho. Me pincho. Abro el cofre. Me pincho. Teleport. Ay, qué mal. Hola. What? Cáncercito. Y purecito. A ver, no sé cuál purity me han dado. Creo que ninguna. Adiós. Y otra vez, cuarzo de alma. Vale. Era precisamente lo que quería. Me ha tocado el purity, que no me agrada. Me pincho. Ahora me tocó el purity otra vez, que no me agrada. Uy, tío, ya mejor no me la juego. Ya luego veremos cómo nos ponemos el purity que nos guste, ¿eh? A ver, nos largamos. Vale. Ok, what the fuck, ¿cómo funciona esto? Ah, y se me quitó el disparo, ¿vas a Cell? Pues qué mal, ¿eh? A ver, el Crack Ore puede ser interesante, pero... Bobby Bombs. Oh, la Bobby Bombs no está mal, ¿eh? En otras partidas que he jugado con... Creo que con Epic Ferus me hubiese gustado tenerlas. Así que no está del todo mal. A ver, además con el daño que tenemos, esto es devastador para cualquier enemigo. Un one shot es poco decir. A ver, estamos en Mausoleo 1, ¿vale? Adiós. Gracias. Gracias. A ver, me hace falta ir a una sala maldita. A ver si hay chances de que nos teletransportemos o algo así. Como por ejemplo. Gracias. A ver, ahora disparamos a Hemolacrias. Lol. Vale. Cada vez más brutal. Cada vez más brutales, ¿eh? A ver, ¿soy yo el que estoy disparando el disparo a Hemolacria? No, es el Fate Reward. Fantástico. Adiós. ¿Qué tenemos en la sala de desafío? Un cofre. ¿Por qué lo abriste, Slonji, si no traía nada? Por las risas. No, ya en este punto somos súper fuertes. Adiós. Vale, gente, no hay más nada que hacer. Buscarse las secretas, supongo. Pero, ¿dónde están? No lo sé. Bueno, ya encontramos una. Oh, my. Isa Junior. Isa Junior es uno de los ítems que hemos desbloqueado en nuestra travesía, el Dead God, antes de que me fuese de viaje. Y, wow. Wow, sí que es impresionante, ¿eh? Haberlo conseguido, me agrada. Vale, chicos. A ver, Genador, pero tenemos maldición del que no lo ve. Del que no ve lo que pasa. Vale, nos largamos. Mal cofre. A ver, la espada explosiva sin duda alguna está bastante interesante. Vais. A ver, ¿dónde está mi salabrada? No veo ninguna salabrada por aquí. ¿Acá qué hay? Una sala de desafío, supongo que sangriento. Más bombas. Sale el desafío sangriento. Bombas aquí. No me interesan las bombas. Vale. Venga, venga. Hacia la izquierda, entonces. No, hacia la izquierda ya hemos ido. Toca hacia arriba. Adiós. Izquierda, ahora sí. No hay nada acá. Ah, no, sí se hay camino. Es que el mapa es tan oscuro en sí. Que se me dificulta a veces verlo, muchachos. Voila. ¡Oh! ¡Damocles, cabroncillo! Me asusté. Bueno, esto es una situación un poco peligrosa. Porque nos quedamos sin vida gracias a Damocles. Pero a ver qué tal nos termina de ir, ¿no? A ver, tomaré Scorpion. Y tomaré... ¿Estás loco, Lonchi? La mitad de las veces. ¡Uh! ¡Morta! Creo que la acabo de cagar. ¿La acabas de cagar, Lonchi? Sí. O conseguimos inmunidad a las bombas o... Aquí ya no hay más nada que hacer en esta partida, ¿eh? Tengo hasta... Bueno, puedo acarrearme a mí mismo con su cubo. Pero eso sería lo mejor. La verdad es que no, ¿eh? A ver. ¿A dónde te vas, Lonchi? Aquí, a buscar cosas. Vale, adiós. Vale, su cubo nos está cargando, tío. ¿Qué clase de tristeza es esta? Necesitamos hacerlo de esta manera o si no vamos a tener varios problemas. Ya que un solo disparo mío... Dispara chorro cientas mil bombas que me persiguen, pareciese. ¡Es increíble! O sea, eso no se lo digo a nadie. Pero no es lo que quiero ahora. Necesito immunity a the bombi. ¿Qué significa eso Lonchi? La verdad no lo sé. Inmunidad a las bombas. A ver, ¿en qué momento conseguí yo tanta... Ah, porque tengo Cooper King. Ay. Ay, ay. Oh, encontré un Crawl Space. Adiós. A ver, ¿qué tenemos acá? Por favor, sálvenme. Cuachos. Vale, me salí por miedo. Me salí por miedo, lo admito. Vamos a volver a entrar. A ver. La partida pinta a que puedo morir. Nos convertimos en Spider Baby. Fantástico. Tío, ¿pero de dónde salen tantas bombas? Vale, este no es la ruta al jefe. Si este no es la ruta al jefe, ¿hacia dónde? Hacia acá. Tampoco. Tío, ¿pero de dónde salen tantas bombas? ¿Es en serio? ¿Será este el final del Hombre Araña? Probablemente. A ver, tampoco este es el camino. ¿Qué me cuentas? Ah. Hermoso, ¿no? Ok. Me llevaré flip para sufrir más, pues. Para sufrir más por perder esta partida rotísima por haber tomado el estúpido Dr. Fetus. Tío, si llegamos a Mother y ganamos milagrosamente, me corono. Bueno, pero en esta partida se ve que está comprometidísima. Vale, este es el camino a seguir. Muérense, por favor. ¿Pero por qué salen bombas hasta allá, tío? ¿En qué momento? ¿En qué momento las bombas se regresan hacia mí? Pero véanlas, véanlas, véanlas. Es como si un pendejo imán las atrajera. Yo no tengo ni mayor reflexión ni nada por el estilo para que eso pase. Adiós. Qué miedo. Tenemos el boss rocher. A ver, abre eso. Chao, 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 chao. ¡Hola, chaval! A ver. No parece haber flip, ¿eh? No parece haber flip. A ver, ¿qué me llevo? Me llevo esto. Me llevo el sprinkler, aunque no lo crean. Yo me quedo aquí. Voy a morir, obviamente. Vean, es que las bombas me llegan, tío. No sé ni qué está pasando, tío. No sé cómo las bombas pueden llegar hasta donde estoy yo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Vale. Inclicemos al jeje y ya está. Enloquezcamos, no es más. Esto es el propio armagedón, tío. ¿Qué acabo de hacer? O sea, a mí no me van a matar los enemigos, sino que me voy a matar yo mismo, ¿eh? Si no esquivo lo suficiente. Tío, 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 corre. Córrele, 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 gordo, córrele, córrele. No veas atrás. No veas. Tío, ¿dónde tengo corazones? ¡Uf! ¡Me están persiguiendo mis bombas! ¡Uf! ¡Uf! No puede ser, tío. Increíble, justo en la oleada 15. Justo en la oleada 15, ¿no? ¿La oleada 16? ¿What? A ver, yo no sé ni cómo están muriendo las cosas de nuevo. Ok, ya me dio de nuevo. No puede ser, tío. El peor error de la vida es haber tomado Dr. Fetus. Nota mental. No tomaré nunca más Dr. Fetus en mi vida. Notísima mentalísima. Vale, mata a ese hombre. Vale, ha sobrevivido el señor este. Muere. Adiós, gente. Adiós otra vez. Fantástico. ¡Hala! No puede ser, como me llego hasta allá, ¿eh? Es una cosa increíble. No sé si... No sé a qué se debe eso, ¿eh? Vale, me hace falta una oleada. A ver. Vale, medio corazón. No puede ser. Muerte ya, hombre. No puede ser que me quede vivo VIP, además de todas las cosas. Salió de alguna manera. Ibis, máscara. Y polidactia. Lockdown. Claro, mi suerte no es la mejor ahora mismo. ¿Cómo? Ay, me fui sin... Me fui sin vencer el corazón de mamá por el trauma. No, ya esto no va más, ¿eh? Vea, vea, pero... ¿Cómo termina la bomba? Ya. ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? No te lo creo, tío. Ya, esto es una pérdida para mí. Doctor Fetus ha sido lo peor de la vida. Tío, es que ven cómo la bomba me persigue. ¿Cómo terminando estoy yo? Qué asco de bicho. ¿Me iba a matar Damocles? No, por supuesto que no. Ya saben lo que me terminó matando. Vale, hemos conseguido bastante, bastante vida. A ver, si soy capaz de moverme sin morir. Sería capaz, yo de ganar al menos. A ver, ¿cuál es el cofre más próximo que tenemos? El del Sheol. ¿El del Sheol o el de la Catedral? Aún podemos ganar, gente. Aún no doy todo por perdido. Aún no doy todo por perdido. Ay, tío. Bueno, ahora sí que lo doy todo por perdido. Porque me acordé que tenemos Damocles y acabo de recibir daño. Qué tontería el build. No entiendo cómo las bombas terminan donde estoy yo. No tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido, ¿eh? Denme permiso. A ver, tengo que ser más rápido que mis explosiones. Lo cual no es tan fácil. Adiós. Tío, pero ¿cómo terminan al lado mío? ¿En serio? Vale, me voy. ¿A dónde te vas, Lonchi? Me voy para la Catedral. De esa manera podemos conseguir el final. Podemos ganar antes de que perdamos definitivamente. Con algo de suerte. A ver, ahora dependemos de unas cuantas cosas. Y esas cosas se llaman que no se caiga Damocles. A ver, me la agro. Tío, pero. ¿Por qué se traen hacia mí? Yo quiero entender la explicación lógica de esa situación. Vale. Tenemos muchísimas, muchísimas arañas. Aún podemos hacer algo, ¿eh? Sí que sí podemos hacer algo, gente. Vale. Acá no hay nada interesante. Por favor, Damocles, ni te atrevas. Vale. Vale. Por favor, Damocles, no te atrevas. Vale. Por favor, Damocles, no te atrevas. Lo que me hacía falta, más ítems de bombas para hacer la cosa más caótica. Por favor, Damocles, no te caigas. Por favor, Damocles, no te caigas. Ah, chaval. Obviamente aquí no iba a haber nada. Algo está mal con esta partida, tío. Y yo creo que todo el mundo lo puede sentir, ¿eh? Estamos ganando, pero por tiempo extra. No porque realmente tengamos el derecho de decir que ganamos. Chao. Otra. Eh, ¿en serio no había terminado la... Tío, ¿en serio no había terminado? ¿Qué me hizo falta? De alguna manera al mundo morí. Corazón de alma, fantástico. Pero venga. ¿Cómo? Joder, ¿todavía no llego al fe del final? Aquí está el fe del final. En la sala más jodida de todas, pues. A ver. A ver, chicos. Aún podemos hacerlo. ¡Vete a ti! Ganamos, no se dijo. Así que nada, chicos. Espero que hayan disfrutado del caótico capítulo. Hacer así en su me gusta. Compartan con sus amigos. Comenten sus ideas. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.